¡Hola amigos del grupo! Hoy les voy a mostrar cómo les doy Tudifex Leofilizado a mis ajolotes. He visto varias publicaciones donde no se los aceptan. Esta es la manera en que a mí me ha funcionado y la han aceptado muy bien los ajolotes. Y desde pequeños es como los he crecido con este Tudifex Leofilizado. Simplemente sacamos el cubito y lo metemos al agua y aplastándolo le sacamos todo el aire hasta que tenga una consistencia pastosa para que pueda ser digerido fácilmente para los ajolotes y no tenga aire para que no les cause problemas de gases. Y de esta manera con la pinza se los damos y se lo comen bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!